¡Winners Final! ¡Winners Final, chicos! ¡Hagan Quilombo! Yo quiero que sepan que voy a empezar a gritar. ¡Sí, sí, sí! Acá es donde muere la voz de Capese, llega Chile sin una cuerda vocal. Sí, sí, sí. Acá arranco, acá arranco, acá arranco en Winners Final. ¡San versus Scurridizo! ¡Game número uno, Best of Five! ¡Wayshime 22! ¡Squarell contra Pikachu! Errancan ambos jugadores tratando de conseguir la primera ofensiva. Muy rápido, pareciera que Scurridizo aquí consigue lo primero, pero no. ¡Uy, lindo escudo ahí, evitando que San consiga la ventaja, tratando de castigar algunas fotos, no sabemos qué quiso castigar. Otra vez juego neutral, 14% contra 6. Se van a medir, se van a medir muchísimo, se van a respetar todas las opciones. Se conoce muy bien, saben qué quiere cada uno. Y un uptile de parte de Squirtle parecía que conseguía la primera ofensiva, pero no. Mantiene la ventaja, San se le cae del Bunker desafortunadamente. Shield de Addy es castigado con Bunker Auto. Shield parecía que arrancaban los loops de Bunker, pero el neutraler de parte de Squirtle que se lo sacaba encima poniéndolo del Let's. Pero San, que se escapa con un forwarder, pequeños botones entre ambos personajes. Esto podría ser el primer punish grande, pero no. San que mantiene la ventaja, entre esas pequeñas de Squirtle que se formaron, logró formar una ventaja de 40%, mientras que Scurridizo no consigue su primera ofensiva grande. Lo va a tirar afuera, primer Let's Trap, primera divisor. Vuelve igual con un Quick Attack, se le mete por atrás y ahora es el turno de Facu. Sí, ahora es Scurridizo quien lo tiene que cachear el landing, pero no lo consigue. Trata de buscar un Asma para leer el Quick Attack, no lo consigue. La ventaja que es casi diferente, eso va a ser castigado. Scurridizo que arrancó su ofensiva, tenemos Dauntro, extiende con un pequeño up, pero no consigue mucho más. Tiene carrera de landing, muy lindo Erdos, pero va a ser castigado de todos modos. Aparte de Scurridizo con otro upper, los porcentajes que están casi iguales. Ivysaur con un Kill Power considerablemente más grande que Pikachu. Sí, sí. Pero bueno, un porcentaje de stand-even. Let's Trap Situation, Edge Guard, Scurridizo que se agarra al borde. No sabemos qué quiso buscar, tenemos el Fumbi 100. Puta el Near sobre el escudo, pero va a quedar atrás. Va a ser castigado con Bakker. Thundersault complicándolo un poco. ¡Oh! ¡Lindo Tech! ¡Pokémon Switch! Charizard, Fly, Let's Trap Situation, esto no afloja. Power Mash, Power Mash, primer stock para Scurridizo. Muy bien, ahora volvemos a estar en el ledge. Igual Pikachu, tranquilo, Bakker. ¡Bakker! ¡Bakker arranca! ¡Ay, Rear, pero tiene el salto, tiene todos los recursos para volver. No se va a morir temprano, trata de conseguir un Asmash. Muy lindo par de el Thundersault, castigando con un Bakker, poniéndole a Scurridizo al borde. Quiere leer algo con ese Asmash, no pareciera que lo consigue. Se escapa con el withdraw de la presión de Aptil de parte de Scurridizo. El Thundersault para hacerle seguro al landing, aterriza con otra. Lear trata de mantener la ventaja, Sand, pero se va hacia el borde. Y ahora es el turno de Scurridizo. ¿Quién shibrea el upper? ¿Quién está listo para castigar? ¿Quién está afilado? Súper preciso, todos los punish manteniéndolo en el borde. Vamos a ver cómo sale Sand. ¡Tlanquean los grabs! No consigue mucho más. Una ventaja de un stock. ¡Tenemos, tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos Pokémon Switch otra vez! ¡Esta ya la vi! ¡Esta ya la vi! ¡Esta ya la vi! ¡Tenemos neutraler de parte de Charizard! Vamos a ver cómo se desenvuelve Sand. Vamos a ver si saca el stock. Vamos a ver si Scurridizo. Logra extender la ventaja. ¡Van Packer que se escapa y mata el solo justo! Sí, sí, sí. Paseó por todo... Se lo llevó por todo el Magil, por todo el pueblito. Conoció la casa de todos los amigos. A todos los villagers saludó. Sí, sí, no dejó ni a uno, viste, ahí sin saludar. Me ponen el coso. Me ponen, se ponen a bailar. No, me minimizan las cosas, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos, listo, seguimos. Se lo va a sacar de encima. ¡Ostay situation! ¡Ese fuerte que no conecta contra el Pokémon Switch! Muy linda Pokémon Switch. Neutraler, la ofensiva super explosiva que puede generar a Ivizor. De un segundo para el otro, puede borrar a Scurridizo. Y pareciera que está consiguiendo los botones necesarios para hacerlo. Recién a la Scurridizo, no. No lo recuperas en neutral. ¡Ay, Ivizor! Manteniendo su presión. Y ahora vuelve a hacer el turno de Scurridizo. De chase a con el Dauntil. Muy lindo Pokémon que nos conecta. Lo tiene de borde. Normal Getup. No es castigado de Pokémon Smash. El Razor Leap. Quien choca contra un Dauntil. No sabemos contra qué es Fobard Smash. No va a ser castigado. Trata de leerle el siguiente movimiento, pero no lo consigue. El Spot 2. Fobard Team se lo saca de encima, lo pone de borde. Scurridizo, que es tu frameado con el Dauntil, pero no consigue mucho más. Ahora Sandskin está de borde, que utiliza el Vine Whip desde abajo. ¡Ay, esa es peligrosísima! Siempre le falta un poquito de porcentaje. ¡Esto es el top! ¡Sí, sí, 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 sí! Era esa. Es peligroso los multijaps. Sí, es peligroso tirar multijaps en el escudo. Después de, creo que son 10 hits en tu escudo. Tenés un rol invencible en el frame 1. No consigue el Down Smash. Otra vez la ofensiva de Scurridizo. Esto vale un montón para Scurridizo. Tratemos parry, no tenemos mucho más. Traté con Sir Lamar, no lo consigue. Traté con Sir Lamar, no lo consigue. De nuevo, Chucuipo. Delable, Scurridizo, que arranca con los loops. Arranca su presión, 40%. Se escapa con un Pokémon Switch. Y ahora es Squirtle, quien entra a la cancha. Squirtle, quien tiene que cerrar este top durante es posible. Tenemos Waterfall, no va a conectar. ¡Y es su mal. Muy lindo. Lo va a mandar hacia otro lado, 59% para Sands. Contra unos 131 para Scurridizo. Perdemos una ventaja a un stock. Y pareciera que extiende, extiende, extiende la ventaja. Eso no va a ser castigado. Quiere leer la próxima opción. Pokémon Switch, Ivysaur, al ledge. Sale con otra alerta. Bucker para sacárselo de encima, 143% sobre Scurridizo. Y la ventaja de Scurridizo es que se agranda cada vez más llevándolo a Sands, cada vez más a Kill Percent, cada vez más cerca de llevarse este game. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Vamos a ver qué pasa ahora. Muy lindo Bucker, afuera del stage. Las Razor Leaf, manteniendo la presión. No sabe para dónde volver. Vuelve al mismo lugar, el upper que no conecta. La spot de la parte de Scurridizo, no es castigado. Tenemos Chaps, no consigue mucho más. Approche con un dash. Es muy fiado, lo va a tirar afuera. Lindo upper, podría haber sido muy importante. Vuelve con el fly agarrándose con lo justo del borde. Y es Scurridizo que utiliza su hacker para sacárselo de encima. Llevárselo, coast to coast, de punta a punta del stage. Y al otro, Flerlitz, no es castigado. Dash attack, afuera. Stop, un, stop a uno. Un stop a uno. Y ese upmash que no conecta. Y esto que sabés cuántas veces la vi, ¿no? Sabés cuántas veces la vi esta. Esta película ya la alquilé. Ay, sí, sí, sí. Vamos a ver si le pusieron a Master Craig donde cambiaron las escenas. Tenemos downturn, no tenemos fear. Vuelve al centro del stage. Pero no, le queda otro salto más. Va utilizando para bandear en la plataforma. 0% contra Scurridizo. La primera ofensiva. Ay, 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 ay. Sí, la segunda ofensiva de parte de Sand. Cae con él. Scurridizo que consigue un downer. Charizard ya está en este porcentaje donde por más pesado que sea, no se va a salvar de un heavy hit de parte de Scurridizo. 168% contra 37%. Sand muy bien bailando en la plataforma. Está gustándose de todos sus saltos. Ese grab muy fiado. Aptil lo pone arriba. Alarmash que no conecta. Shab, afuera. 59%. 59% en un personaje liviano. Vamos a ver cómo se desenvuelve Sand. El forward deal para sacárselo de encima. Le da un respiro. Lo pone en el dash. Esto, esto es la situación que Scurridizo. Tiene que buscar. Pero no, no capitalista. El flight trower hacia el otro lado. El dash que va a ser muy fiado. El Aptil que no pega. Flight trower para respirar. Tenemos grab. Tenemos grab. Tenemos hard no game. Game. Muy bien, muy bien. No estoy seguro si fue mal de ahí. Pero eso fue. Game para Scurridizo. Número 1, no? Game 1. Game 1. Game 1. Recién, recién. Game 1. Recién empezamos de nuevo, gente. Este es el comienzo. Aquí estamos. De nuevo. Charizard. Pokémon Trainer. Contra Pikachu. Charizard como si fuese el único que está. Si. Pokémon Trainer. Ah. Ay mamita querida. Ay mamita. Que me nos depara el futuro. No vi el stage la verdad. Ay. Permiso. Que afánme el agua hasta que me entreguen la mía. No hay problema caballero. Arranca que yo tomo aguita. Muy bien. Vamos a ver. Empezamos en Yoshi's Story. Muy bien. Vamos a ver los dos en la plaza. Saluda Pikachu. Saluda Pikachu. ¿Cómo andas Pikachu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Estamos acá. Jugamos un poquito neutral. Vidiéndonos con los proyectiles. Vemos qué onda. ¿Cómo entramos? Muy bien. Se acerca Dajean. Vamos a ver por dónde entran. Los Fer para medir. Muy bien. Thundersault. Entró ahora el cuarto. Pero es al turno de Pikachu ahora. Hace sus combos. Hace porcentaje. 31. Muy bien. Vamos a ver cómo entra. Entra con Fer. Ahora lo mantiene para afuera. Muy bien. En la plataforma. Se pelea en la plataforma. Dauner. Muchísimas gracias señor. Gracias por el agua. Muchísimas gracias. Que nos trae el agua. Y volvimos ya. Recupré el aliento. Otra vez la de Weijain. Era la de Weijain. Esa es la de Weijain. Pero bueno. Escurridiza con una pequeña ventaja. El Asmash que pega el Sour Spot. No consigue mucho más. Pareciera que la ventaja empieza a ser del lado Escurridizo. Este es uno de los stages favoritos de Sand. Este es Winner Finals. El ganador se lleva un slot en Grand Finals. Del lado Winner. Súper importante. Dauntil. Teche y sea. Arranca muy, muy bien. Escurridizo. Arranca súper sólido. Vamos a ver cómo sigue esto. Mind Whip que llega. No hay ningún problema. Razor Leaf. Que pone el slope. Creo que se gira un poquito hacia arriba. No conecta. Lo mantiene en el aire con un pequeño upper. No va a ser tan peligroso. Pero sigue teniendo que landear. Ahí Visor. 49%. Un porcentaje totalmente peligroso. Un porcentaje donde hay que dormirse. Va a girar aviar ese Fogar Air. 117%. Lo va a tirar afuera. Tampershull no tiene salto. Utiliza el Mind Whip. Dauntil. Que pega abajo. Dauntil que se lo saca de encima. Otra vez. Dauntil. Que pega abajo. Que se lo saca de encima. Vamos a ver cómo sigue. Entró. Entró papá. Llegó Charizard. Llegó el adulto responsable. Llegó. Llegó. A ver. 127. Va a vivir ese backer. 100 mayores inconvenientes. Pero ahora tiene que salir del led. Peligrosísimo. Afuera del stage. Esto puede estar para cualquiera. Esto puede estar para cualquiera. Vuelve muy bien con neutraler. Si no me equivoco. Fuego a ver. No vi que fue el backer. Que se lo saca de encima. No vi si fue tipper. Pero ese dash attack. Ese dash attack. Es stock para escurridizo. Primer stock. En este game número 2. Trata buscar el jump. No lo consigue. Hermoso Waterfall. Leyendo un salto. Dejándolo. No castigar a escurridizo. Dejándolo que no. Expanda esta ventaja. Tratando de sacar el stock lo antes posible. Vamos a ver cómo consigue el kill. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué vamos a ver. Lo casó justo con el Waterfall. Vive con lo justo. Quiere tirar un Watergun. Se cuelga al borde. Bajaste de ahí Santi. Que me da miedo. Ya te dije. 12%. Arrancan los lujos de par de escurridizo. No. No consigue mucho más. 25%. Tenemos Watergun. Se lo saca de encima. Squirtle. Que no. Tiene un kill muy fuerte. En el aire. Para cerrar el stock. Pero pareciera que está conforme. Pareciera que se la quiere hacer con Squirtle. En palabra de Santi. Estoy seguro que eso es lo que está pensando. Tenemos. Nearafton Shield. 100%. Curridizo que sigue vivo. Tal vez no encuentra el capa de cabra de Evisor. Tal vez no encuentra dónde hacer las cosas. Eso que no parecía ser un cuadro. Porque va a ser interpretado. Wintro. No. Mata. El Wintro. Wintro no es suficiente. Yit. Lo quitió con todo. Mata. Mata con Squirtle. Squirtle está muy cómodo en el neutral de parecer. Y Squirtle que puede ser el MVP de este game. Número 2. Vamos a ver qué más consigue. Ese Waterfall me encanta para castigar a Normal Guetta. 42 por ciento. 46. Escurridizo que está jugando muy bien. Tiene que bajar las plataformas. Tiene que encontrar su espacio. Tiene que encontrar dónde pegar. Squirtle está bailando alrededor de las constantes. Hitboxes rápidas y sólidas de parte de Squirtle. El Wintro que pasa con lo justo por abajo. Vuelve con Pinewhip. Tenemos un cambio a Ivysor. El neutraler. La palmera. Vamos a ver qué consigue. No puede castigar con ese Power Master Rider. Club Pinewhip no lo consigue. Razor lift. Presión. Down throw. Upper. Ojo. Se fue con el Skull Bash. Mamá. Sí, sí, sí. Todavía volvemos en el center stage. Vamos a ver qué pasa. Graveamos. Arriba. Le di un besito a la nube. Sí, sí, sí. Le di un besito al abrazo. Y ahí. ¡Ay! Se lo dio en serio un besito. Ay, Dios mío. Va de un lado al otro. Bunker. Tekea. Charizard. Esta ya la vi, viste. Bunker. Pokémon Switch. Fly. Me despotos. Bailando Sand en el Lens. Alrededor de la hitbox. Y de Scurridizo. Tenemos Aptro. No alcanza para matarlo. Tiene que aterrizar Charizard. Se va. Otra vez al Lens. Se va. A donde puede tener un pequeño respiro. Vamos a ver si Scurridizo lo deja salir de ahí. O si Scurridizo va a cerrar este Stock. Quien va a romper la igualada en Stock. Parece que con un trailer de parte de Sand le da el estado de ventaja. Tan importante en esta situación. Acercamos donde ya el dash attack es un problema el de Pikachu. Sí, sí. Es verdad. En razón. Bunker. Está off point con los takes. Sí, sí. Es muy pesado. Todavía va a ser tequeable. 100%. 112 el job de Charizard. ¿Qué nos pega? Tres ideas con el forwarder de parte de Scurridizo. 205%. Creo que ya tiene que entrar. ¡No llegó! Un poco desesperados los botones de ambos jugadores ahí. Situación súper tensa. Tres minutos y medio en el reloj. Escurridizo. Dos Stocks. No es tan cómodo. Está en 112 pero mantiene ese segundo Stock tan importante. Pareciera que Traibis va a tratar de cerrar el trabajo. Pero no consigue ese forwarder match. Tiene que volver. Bunker. No hace problemas. Switch. ¡No! ¡Ay! Llegó. 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 Llegó a tratar de sacar el Stock. Stock. Sí, sí, sí. Respiramos todos. Suspiros colectivos para todos. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Ay, Bunker! Último Stock. 85%. Se va a quedar en Charizard. Creo yo. No va a haber un Switch. Lo va a tirar afuera de Stage. La pared de Thunder. Que es amortiguada por el Super Armor del Fly. Lo va a tirar afuera de nuevo. Sand tiene que salir del Elz. Eso no va a ser la opción correcta. Eso. No va a conseguir el game para Scurridizo. Sand que de a poquito empieza a salir del estado de desventaja. Parecer a poner neutral. Pero sin embargo es muy difícil poner neutral con Charizard. Charizard. Contra Pikachu. Pero Sand que ya lo hemos visto hacer maravillas. Spock. Porcentaje. No consigue el neutral error. Tenemos un grab. Tenemos el block. Esa me duele. Esa me duele. ¡Ay! Menos mal que practicaron todos los techs, chicos. El porcentaje que ya está igualado. ¡Pero sí! Un heavy hit. De hecho, un heavy hit de parte de Scurridizo creo que no es suficiente para matar. Un heavy hit de parte de Scurridizo tal vez no alcanza para matar a Charizard. Depende de la parte del stage. Y ahí lo vemos. Se puede armar que no es suficiente. Pero el próximo ya lo va a hacer. 135 a 98. Lo pone súper complicado. El quick ataque le da un respiro. Creo que le comió uno de los altos. Se va a ir al borde. Tiene el otro. Tiene play. Left trap. Neutral error. Súper rápida la hitbox. Súper rápido evitando cualquier complicación que puede presentarle Sand en el borde. Le rolea hacia adentro. No es castigado. Aterriza el escudo. ¡Pero es gran! ¡Sí, mixto! ¡Game! ¡Game para Sand! ¡1 a 1 la serie! ¡1 a 1 la serie! ¡1 a 1 la serie! ¡Súper Clutch! Ese Charizard. Increíblemente Clutch. ¿Te sirva? No, tengo, tengo. Ah, tenés. Muy bien. Está el agua ahí. Inteligente decisión de tu parte. Sí. No, no, no. No, no llego a casa. Dígale a mi vieja que la quiero. No, no, no. Por suerte estos dos jugadores nos hacen siempre bien al cardiólogo. Le dan plata al señor cardiólogo y así. ¡Bafu, vení! ¿Por qué hay una línea tan alta acá? Porque en un momento quedó la línea así seca. Y bueno, me puse a ver. ¡Escurrizo Sand en huella! ¡22! Game número 3. Game winner final. Tiebreaker en el set. Vamos a ver quién rompe la igualada de 15 Jazz. Está impreciado. Game 3. ¿Dónde tenés ese counter pick para el potencial game 5? ¿Dónde estás? Bastante más cómodo. Es un buzz de por ahí bastante grande. ¡Le parrea Waterfall! ¡Uy! Amai no llegó a paniciarlo correctamente. Y ahora es el turno de Sand. ¡Qué caster más fachero me dicen por acá! ¡Gracias! Se habrán confundido de cámara. Habrá montado otra. Pero bueno. Sand que arranca bastante ofensivo. 78% contra uno solo. 32% de parte de Sand. Pero Sand que landea con lo justo. Se escapa ese segundo. Fuego a ver un poco desesperado. Pero no existe para aterrizar. Tenemos a Avizor. Tenemos el Lens. Tenemos a Smash. Que a Sand lo usó como Airquake. Me gusta. La banco. Podría, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver cómo aterriza. El spot dodge que lo deja escurrir. Y el Razor Leaf Upper. Razor Leaf Upper. Es Z. Stock. Stock para Sand. El primer stock de este game. Número 3. Hermoso power. 39%. 47. No lo deja escurrir. Lo hizo a ver a neutral. Está. On point. No. Lo deja salir de la presión. Está con todo el muchacho. Con el pibito. Sí. La verdad que sí. El pibe de oro. Cuarto. Le entró a la cancha. Erdo ya hacia afuera. Ay. No me asuste. No sé. No sé. No sé. No manejote de recovery. Sí. No sé. La verdad que no hablo. Tether. No sé qué pasó ahí. Pero tenemos en un trailer de parte de Ibiza reforma. Muy bien. Especiado. Eso. Hola. Pica. Sí, sí, sí. Ay. Tiró a la pica. No lo saludé. Sí. Saludo. Perdón. Le clavé el visto a pica. Oh. Hizo el safe on hit el downer de Pikachu con ese fly. Muy bien. La verdad. Ventaja súper, súper considerable para Sand. Pero ocurridizo que puede arrancar su loop en cualquier momento. Curridizo que puede arrancar a sumar porcentaje. Pareciera que Sand no lo va a dejar. Tenemos Watergan. Tenemos Skull Bash. Tenemos Roll hacia adentro. ¿Qué le da? La ofensiva. El Thunder para Wallier. No lo consigue. Y Sand. Muy, muy bien. Saliendo del borde. No dejando a Scurridizo. Capitalizar. Retirando tu primer con un downer. No lo consigue. Pero el Bucker le sigue dando la ventaja. Ese Bucker es un botón tan incómodo de comerte. Trata de pegar el earthquake. No lo consigue. 127% para Scurridizo. Scurridizo está súper complicado. Pero no tanto. No llega a morir. Increíble. El back throw. Muy buen DI. Hizo DI con el alma. Y eso que va a ser castigado. Una opción por la que Sand. Está optando mucho en este set. En este torneo. Pareciera que le venía sirviendo. Pero no está en caso contra Scurridizo. Sin embargo, el power air. Lo pone a Scurridizo en un stock. En este game. Número 3. Game número 3 de tal vez 5. Tal vez 4. No sabemos cuántos pueden ser. Mientras que Sand. Está cómodo. Está en un porcentaje tranquilo. Todavía es confiable. Pero no es matable. De un raw hit. De parte de Pikachu. Ok. Tenemos Thunder. Pegó poco. No pasa nada. Castigado. Bucker. Bucker. Ida Bucker. No pega el Asma. Stage situation. No pasa nada. The game plays. Castigadísimo. Castigadísimo. Pero no decas hacer esto. Pesa mucho. Es muy pesado Charizard. Es lo que se escucha en todos los Wages en algún momento. Y sí. Es muy pesado Charizard. ¿Qué le vamos a hacer? Bucker. Bucker. Pikachu K. On the other hand. No es tan pesado. La verdad que es un personaje bastante liviano. Lo va a castigar ahora. Tenemos Dautrow ahí hacia adentro. No puede castigar. 172. Esto todavía está... ¡Ahhhh! ¡Ay mamá! ¡Qué haces! ¡Clar Blitz! Lo está... Lo está sacudiendo por todo el stage. ¡No! ¡Solo escurridizo! Sí, que atenta. Escurridizo que escurre un Thunder. Por debajo de Charizard. Empatando esto en Stocks. Y dejando que no esté nada dicho. Dejando el Game 3 para cualquiera. Ya que los Luz de parte de Pikachu. Pueden sumar muchísimo porcentaje. Escurridizo un jugador muy hábil en mantener la ventaja. Pero Sand. Sand. No cae en esas cosas. Sand sabe salir de toda situación. Sand está listo. Sand está en el borde. Ya estuvo ahí previamente. Tenemos Nutraler. La palmerita que lo va a tirar hacia afuera. El Daumash que no conecta. Sigue en el borde. Escurridizo. Sigue en el borde. Pareciera que tiene para rato. Razor Lift. Que le va a pegar haciendo todo un poco más difícil el recovery. Pero vuelve sin mayor problema. Parece que arranca la ofensiva de escurridizo. Esto puede ser game. Esto puede ser cualquier cosa. O sea. Quiere su turno escurridizo. Quiere poder confirmar. Si, si, si. Es el turno de escurridizo de nuevo. El porcentaje que se iguala. Cada vez más peligroso. Tenemos a Charistar. Pero no sé si tienes algo para actualizar. Ahora sí. El problema es el porcentaje. Uy. Backstroke. Game. Lo revolió con de todo. Lo revolió con de todo. Sí, la verdad que sí. Lo sacudió tipo... Fuerte, eh. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Qué bien. Qué bien todo. Qué bien todo. Qué bien Charizard. Qué bien Sand. Y ahora se lleva el Counterpick. Lleva los fans. Pero volvemos al mismo stage. Pero pareciera que volvemos a Town & City. Pareciera que el stage no fue el mayor problema para escurridizo. De hecho se sintió muy cómoda al final con el espacio para correr. Entrar, salir, mantener la ofensiva. Muy bien. Así es. Seguimos. Game 4. Acá en Waves en 22. 9 de Julio. Día de la Independencia Argentina. Y nosotros acá festejándolo. Jugando al Super Smash Brothers. Viendo Winner Final. Viendo Scurridizo contra Sand. Y Scurridizo que arranca totalmente diferente de cómo se ve el game anterior. Coronereando la Sand con una ventaja de 50%. Súper sólida. El primer botón de parte de Sand que se escapa. No logra conectar a nada. Scurridizo. Muy bien con ese Dash Attack. Manteniendo la presión. Extendiendo la ventaja. Cerrándole el espacio aéreo. Pero Sand que consigue su turno. Y convierte muy, muy bien. Convierte súper sólido. La verdad que es bárbaro esa conversión. Llevándolo al Lens. Y usa el Whitro para meterse un poquito. Comerse el Forward Air. Perdón. Y ahora volvemos a neutral. Volvemos a ver quién entra. Quién es el turno. Parece que Facu tiene un poquito de su turno. Scurridizo, sí. Facu para los amigos. Sí, sí, sí. Pasa, pasa. No te preocupes. ¡Ay! Se va. Lo vieron todos. Pero no pegó. Tenemos Downer en el suelo. No. Puede conseguir mucho más. A ver qué pasa acá. Tan masivo en lo que parece. El Kill Power enorme. Daivy. Surtado de capitalizar con un Retor Leaf. No lo consigue. Va a querer tener escudo. Para sacárselo de encima. Dauntil. Frame 4. Afuera. Lo tira al borde. Cómo consigue capitalizar. No consigue mucho más. Le está sacando. Se está costando conseguir Stocks en el Lens a Sand. Pero eso. Uy, lo rebolea. Fuertísimo. Lo rebolea hacia afuera del Stage. Y ahora viene el Charizard de Sand. Sí, el Charizard. 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 Si, no. La verdad que... Bueno, está bien. Hablando del Pokémon de evento. Tenemos acá. Tenés al Pikachu de escurridizo. El Pikachu de escurridizo. Lo caluda la cámara. ¿Viste? Sí, sí, sí. Lo consiguen acá. Tiene telekinesis. ¿Viste? No sé. Tiene todo el hidden move. Sí, tiene todo. Vengan acá a buscar tu Pokémon de evento. Vengan a Wayshane. 59%. La ventaja es casi que indiferente. Pero Squardo. Y que ese escudo está volviendo muy bien en el neutral. Hemos un cambio. Ivysor. Pareciera que quisiera cerrar el Stalkant posible. Está en ese porcentaje tan lindo. Está en ese porcentaje. Donde Ivysor puede hacer magia. Donde Ivysor puede borrar al oponente. Y sigue manteniendo las oportunidades. Sand. Ese grab que va a ser tirado hacia el otro lado. Downer. Parecido Stage situation. No consigue mucho. Pine Whip. No mata. Estamos ahí en el borde. Estamos de nuevo acá. Vamos a ver cómo vemos. Zapper. Lo borra. Potencial último Stalking. Escurridizo en Winners. No sabemos qué puede pasar acá. ¿Qué puede pasar acá? ¡Ay! Bolea con el Thunder. No consigue más. ¡Ay! Pensó que iba caer alto. Se va al borde. Y esto es juego neutral. Donde Sand presenta una ventaja súper considerable. Donde. Como Sand cuenta con el Razor Leap. Escurridizo cuenta con el Thundershot. Andulando un poco puntuamente ambas acciones. Lo cual los lleva a jugar un juego neutral bastante distinto. Otro tirando proyectiles. Como vemos ahí. Corre por abajo del Thunder. Lo tenemos. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Un poquito de porcentaje. Pero esto sigue. En situación de ventaja. ¡Ay! No llegó a conectar el Thunder. No llegó a conectar. Pero porcentaje, porcentaje. Y cuando aparece el Heavyweight. Cada porcentaje que sumaste. La verdad que lo agradeces muchísimo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es peligroso en este porcentaje! ¡Ultra Sneaky! ¡El Ballet Seed! ¡Castigadísimo! Y ahí se lo lleva. No sé qué pasó ese Ballet Seed. Pero puede ser. Capaz sale algo que no sabemos. No sé. ¡Muy bien! ¡Ojo los Watertypes contra el Trueno! Ah! Pero bueno. El Quartul que dijo. No. Tipo. No están efectivos. Muy bien. Vamos a ver. Super efectivo. 76%. Muy bien. Estalo tiene contra el Corner. Vamos a ver cómo vuelve con Ledge. Volvemos más o menos a Mid Stage. Y vuelve a Ibizor. Vamos a ver. El Quartul está laburando muy bien. ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Rapidísimo! ¡Lo borró! ¡Tres a uno! ¡No! ¡O dos a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡No avanza Sans a Grand Final! ¡Y me da un aplauso enorme!